Hola, ¿qué tal amigos? Reciban todos ustedes y amigas un cordial y extensivo saludo. Aquí de parte de Sandra Liliana Yayawiches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayatech.cf. Bien, a continuación quiero contarles que, bueno, en estos días he estado un poquito callada, no había vuelto a hacer videos porque pues prácticamente en el ejercicio de la veterinaria no es algo de mi competencia, ¿no? Sino por la cuestión del efecto del vet project, pues toca investigar. Y bueno, hemos llegado a este punto que es que tenemos aquí material para empezar a trabajar. Bueno, hoy vamos a hacer este video que es el número 068 del vet project. 068. Es el AJ39 con respecto al módulo de servicios. Bueno, nosotros ya habíamos hecho algunas cosas con respecto a lo de las mascotas, pero a nivel de los servicios se presenta, pues, como se dice, por ahí un dicho de papaya, pudiera hacer esta parte para mostrarles a ustedes, pues, la dinámica del ejercicio. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hablar en este momento, en este video? Como todos saben, lo, lo, perdón, me dio tos. Un poquito de tos, pero no es coronavirus. Bueno, sigamos. Como les estaba contando, nosotros venimos haciendo este proceso desde el año 2019 y continuación el año 2020 con respecto al refinamiento de esta aplicación vet project que ya hay muchos por ahí que me han sorprendido con cosas muy interesantes que están haciendo, como por ejemplo el señor Antonio Medina de Venezuela, que quiero aquí en este espacio darle mis más sinceras felicitaciones por el trabajo que realizó porque hizo todo un análisis muy, muy especial sobre el vet project y me gustó mucho y se lo digo, pues, aquí en el escenario que la verdad, pues, muy interesante su trabajo y vaya que, pues, qué bueno que lo pueda seguir haciendo con respecto también a la parte de los servicios, de los productos, con la parte de consulta que se lleva, con la parte de mascotas que ya llevamos, con la parte del proceso, sería bien interesante, es un trabajo bastante, bastante funcional y, pues, hombre, vale la pena. Bueno, vamos a pasar entonces a continuación con otros puntos. Entonces, en este momento, a nivel del vet project, el trabajo que vamos a desarrollar es un refinamiento que vamos a aplicar en nuestra base de datos, vamos aquí a cargar nuestra base de datos vet project 2. Entonces, aquí entramos, vamos a ir al vet project 2, cargamos. Bueno, lo que vamos a hacer es un ajuste porque resulta que en los servicios, ¿no? Es una cosa que, pues, lo que aquí va saliendo, yo lo voy ajustando, ¿de acuerdo? De acuerdo a la experiencia, de acuerdo a la solicitud, de acuerdo a la dinámica, lo voy haciendo y eso mismo también va a servir mucho porque hay gente que, yo sé que a muchos se les presenta esa situación de los servicios. Entonces, aquí, a nivel de los servicios, surge algo especial. Vamos a mirarlo acá. Vamos a entrar con Jiménez Carlos, administrador. La clave es 1, 2, 3. Le damos Enter dos veces para llegar al menú principal y nos vamos a remitir a la parte de los procesos. Vamos a entrar aquí donde dice activar botones de opción para poder ver el ribón. Aquí escribimos la clave de siempre que es Dharma P para poderlo cargar. Ah, espera, te un momentico. Otra vez. Entonces, ya una vez estando aquí dentro, ¿cuál es la siguiente intención? En la parte de los servicios, nosotros tenemos tres líneas que son belleza, consulta y la parte de adiestramiento. Contamos con dos botones importantes que son el de crear y el de agendar. Hoy le vamos a dar lugar al botón de agendar. ¿Por cuál lado? Por el lado de adiestramiento, porque por ahí nos han salido cosas interesantes. Les cuento aquí de plano. El servicio que ha aparecido, aquí dice crear. Entonces, un servicio que sale muy, digamos, muy frecuentemente en las veterinarias, es el servicio que se llama paseo recreativo. Bueno, en cuanto al paseo recreativo, es una especie de servicio donde nosotros simplemente asumimos tomar la tarea del cuidador y de paseador, llevando a un perrito durante un término de dos horas. Puede ser unas dos horas, puede ser una hora. Durante los días de la semana, como son lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Durante un mes. Este servicio nosotros lo podemos establecer y decretar como un servicio que puede ser para pagar vencido o para ser anticipado. Generalmente en esto es más factible que el servicio se maneje de manera vencida. ¿Por qué? Cuando se trata de manejarlo de manera anticipada, pueden surgir muchas situaciones. Una de ellas, en la que nadie se escapa, es cuando el cuidador o paseador le da por enfermarse. ¿De qué nos podemos enfermar los cuidadores o paseadores? Por ejemplo, pues que en la dinámica de estar caminando, 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 nos pueden salir callos, nos pueden salir una cosa que se llama los espolones o espinas de pescado, que eso es doloroso. Entonces, ¿qué pasa? Por esas razones, muchos de los cuidadores y paseadores acostumbran a proporcionar este servicio con pago vencido. Es decir, de tal manera que, pues si no pudo trabajar, pues simplemente al final no se le paga ese día que no pudo laborar y se va descontando. Pero muchas veces existen también situaciones como son las promociones. Un servicio como este habitualmente está catalogado en 250 mil pesos mensuales aquí en Colombia, no sé, en otros países como lo esté. Pero muchas veces se hacen promociones, por ejemplo, si usted es correcto y paga al final el dinero, entonces le vamos a reducir 40 mil pesitos o 50 mil pesos y solamente paga 200 mil pesos. Eso le cubre el tiempo de todo un mes, pero no incluye festivos, ni incluye ningún sábado, ni ningún domingo, ni incluye tampoco esa situación que a veces se puede salir del detalle de algunos clientes que de pronto dicen, ay, me puedes sacar el perrito a tal parte, le puedes dar la comida. Bueno, yo lo digo porque pues a mí me ha pasado. No quiere decir que sea algo malo, sino simplemente que hay que ser conscientes que cuando hay cosas diferentes que se pegan al servicio, hay que considerarlas como unas extras, ¿sí? Extras, es decir, ah, ¿qué voy a hacer esto? Entonces es un extra y por ese extra hay que pagar aparte tanto de dinero. Bueno, yo les doy a ustedes escuela en esto porque nosotros la vivimos. Entonces, pues, aparte de que esto es sistema, ¿no? Y estamos aquí simplemente implementando un sistema para que funcione mejor, para que el señor que es el dueño de esa veterinaria pueda tenerlo todo y que diga, uy, esto está muy completo. Buscamos es eso, pero para poder tener eso tenemos que vivirlo. Bueno, resulta que si el servicio no lo está, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que crear el ítem. Cuando se construye el ítem, entonces acá, por ejemplo, hay un botón que se llama crear nuevo ítem, uno entra acá. Entonces, acá nosotros cogemos y disponemos darle la descripción al servicio. ¿Qué clase de línea de servicio sería? Belleza, peluquería. Entonces, en la versión que yo les he entregado a ustedes no se encuentra incorporado paseo recreativo ni adiestramiento. Así que ustedes tendrían que editar el formulario que se llama FM Servicio AD y una vez que lo carguen, entonces ahí en el cuadro de lista agregar esa parte que tiene que ver con paseo recreativo y adiestramiento. Quiero aclarar que el paseo recreativo es un servicio donde lo que básicamente la persona hace es simplemente pasear un perro, no se trata de correr, nada, sino simplemente pasearlo. Es decir, en este caso, solo es caminar, nada más. Eso es paseo recreativo, como también existe la tal carrera recreativa. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que tenga que ver con el término recreativo es algo que no genera tantos esfuerzos. Bueno, y obviamente sus valores son determinados. Si, por ejemplo, usted entró aquí en esta fase y no quiere grabar nada, recuerde que usted solamente toca aquí el botón de deshacer y simplemente el sistema no le hizo nada, ¿no? O sea, no generó ningún ítem de ninguna índole. ¿Sí? Bueno, otro punto también importante. Nosotros vamos a hacer algo aquí que es darle apertura a un botón que se llama Agendar en la parte de adiestramiento. Pero entonces, para poder hacer eso, tenemos que llevarnos una idea de cómo lo vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, aquí en las mascotas, en lo que va a la parte de consulta, control, nosotros tenemos acá un botón que se abre. Es una pregunta condicional que se establece en la computadora que nos dice, ¿va a ser tal cosa? ¿Sí o no? Si yo le digo sí, entonces me llevará a un formulario específico donde voy a iniciar un proceso. Y si le digo no, simplemente me va a llevar a un formulario menú donde estará abierto para poder consultar, para poder visualizar desde el primero hasta el último registro, para poder buscar. Y adicionalmente, a la derecha podrán haber botones para poder imprimir, para poder eliminar, para poder consultar algunas cosas en especial, para deshacer o para regresarse uno a crear un nuevo ítem. Bueno, eso por un lado. Otro punto importante acá. Aquí le vamos a decir que no, para que nos lleve a esto. Este formulario que vemos aquí en pantalla es el que vamos a utilizar para construir el formulario que corresponde a la creación del servicio. En este caso, el que compete a la parte de paseo, adiestramiento. Paseo, adiestramiento. Bueno. Entonces, ¿cómo llamamos este formulario? Aquí hacemos un clic derecho y le damos la vista del diseño. ¿No? Entonces, este formulario, aquí salimos un momento, aquí cerramos el menú principal. El formulario se llama FMACMMascota-rayalpiso-consulta-rayalpiso-control. Entonces, este formulario que tenemos aquí a la vista lo vamos a utilizar para sacar de él un copy. Un copy. ¿Correcto? Entonces, aquí hacemos un cerrar. ¿No? Entonces, aquí nosotros tenemos lo siguiente. Nosotros tenemos unos detalles importantes que hay que tener presente. Bueno, de ese formulario, ¿no? ¿Qué es lo que básicamente copiamos de ese formulario? Que se llama FM, ¿no? FM-rayalpiso-AC. Ah, bueno, aquí AC. Vamos a hacerle así. Oh, espérate. Ok. FM-ACM-Mascota. Ahí lo tenemos. Aquí está ya ahí. FM-Mascota-rayalpiso-consulta-rayalpiso-control. ¡Buah! Este formulario que nosotros tenemos acá, hagámosle un clic derecho. Le decimos vista diseño. Entonces, ¿cuáles son los elementos que nosotros aquí vamos a copiar? Elementos que nosotros vamos a copiar aquí son, por ejemplo, lo que corresponde a la imagen, lo que corresponde a la etiqueta, y lo que corresponde a este botón que se llama cerrar formulario. Entonces, de eso vamos a tomar los elementos como lo que vemos acá. Todo lo que se encuentra de controles expuestos en el encabezado del formulario. Entonces, todos estos elementos que se encuentran aquí se van a copiar, control-C. ¿Sí? Y se van a pegar a un nuevo formulario. ¿De acuerdo? ¡Vamos! Entonces, aquí cerramos. ¡Listo! Creamos un nuevo formulario. Entonces, vamos a hacer un formulario en blanco. ¡Listo! Hacemos aquí un clic derecho. Le decimos vista diseño. Entonces, aquí vamos a pegar. Entonces, ahí están nuestros elementos. Bueno, estos elementos, como se darán cuenta, están ubicados en este momento en el detalle. Pero la intención es que no queden en el detalle. Entonces, aquí en diseño, le vamos a decir aquí logotipo para que se abra acá. Aquí le hicimos cancelar. A ver, título más bien aquí. Entonces, ahí está. Entonces, todos los elementos incorporados en el título se borran. Y todos los elementos que acabamos de incorporar aquí en este espacio se toman, se quitan de acá con control-X y en el encabezado del formulario se pegan. ¿Sí? Control-V. Se baja con la tecla flecha abajo y a la derecha corremos un poquito más. ¿No? Ahí. Está perfecto. Ahí vamos a situarlo. ¡Guau! Ok. Bueno, ¿qué más aquí habría que hacer? Hacemos aquí un clic. Y entonces, aquí a este formulario le vamos a poner un color verde. Es el color verde es este. Ahí está. Bueno, todos los elementos que se encuentran en este formulario tienen un nombre, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el formato digamos que esto se llama imagen EF. Está en este momento el encabezado. Está este botón. Está también presente este recuadro. ¿No es cierto? Entonces, este elemento que está aquí hace parte de una función. Entonces, en el control hacemos un clic derecho. Vista diseño. Entonces, este control tiene un código. Luego, cuando se carga el formulario, entonces vamos a mirar aquí, ver código. Buscamos allá el forload. El procedimiento forload. Lo buscamos. Ahí está cargando. Ahora, un poquito, pero ya llega. Bueno, entonces, acá vamos a buscar el famoso forload. ¿Listo? Entonces, acá lo tenemos. Private su forload. Me.imagen.ef.picture igual a mi.imagen.ef abre paréntesis y reparéntesis en sub. Lo que les quiero decir a ustedes es que la instrucción que se está utilizando ahí es para que se cargue la imagen apenas abre el formulario, se cargue la imagen. Esa imagen, recordemos, está expuesta en el módulo de las públicas. Ahí está. ¿Listo? Entonces, lo señalamos. Señalamos este pedacito. Lo copiamos. Salimos de aquí. ¿No? Y entonces, ahora aquí, en el formulario 1, donde estamos, entonces, aquí, en donde dice ver código, abrimos, y ahí lo que vamos a hacer es simplemente pegarlo. Lo pegamos. ¿Sí? Esa es la primera instrucción. Bueno, entonces, una vez que ya está, entonces, acá, esta parte de acá, la que es el FMACM, mascota, radio al piso, consulta, radio al piso, control, lo cerramos. Entonces, este formulario, como está así, se va a llamar como. Vamos a ponerle así. Guardar. Entonces, ¿qué nombre le vamos a poner? Vamos a ponerle FM. Entonces, esto es de servicios. Entonces, servicio, servicios, servicios, le vamos a poner aquí una rayeta al piso. Entonces, como esto tiene que ver con adiestramiento y paseos, entonces, le vamos a poner AD. ¿Sí? AD. O vamos a ponerle ADI. ADI viene de adiestramiento. Y vamos a ponerle el ICHE, que significa ingreso. Entonces, así queda nuestro, nuestro formulario. Bueno, nuestro formulario debe contar obligatoriamente con un ID al servicio. Cuando se va a hablar de la agenda, debe contar con un ID al servicio. Aparte del ID servicio, que ese ya tiene su código, ¿sí? Vamos a mirar acá. Clic derecho, guardar. Clic derecho, cerrar. Si nosotros vamos y miramos, normalmente, vamos atrás aquí a decirle inicial. Y vamos y miramos acá. Jiménez Carlos, enter, 1, 2, 3. Miramos acá en, en servicios. Ahí está cargando. En servicios, ahí. Cargamos en servicios. Encontramos aquí, en la consulta, en adiestramiento, que, aquí, el paseo recreativo, 2 horas L de mañana mes, ¿no es cierto? Que es este que tenemos acá. Tiene consigo el valor y tiene un ID, ¿sí? Que es, en este caso, el código que se le asignó, que es el PA 000206. El sistema lo adapta, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, así que haría. Entonces, ¿cómo viene uno aquí a manejar esa parte? Bueno, entonces, debemos construir un cuadro lista y ese cuadro lista lo que va a tener visible son los códigos de todo lo que empieza con la palabra paseo y todo lo que tiene que ver con la palabra adiestramiento. Es decir, es decir, vamos a mirar acá, sobre la consulta, vamos exactamente sobre la consulta. Cuando nosotros estamos mirando aquí a adiestramiento, ¿no? Aquí en adiestramiento nosotros tenemos todos estos elementos, ¿correcto? Todos estos. Y estos tienen acá un código, que es el AD y otros tienen el código PA, ¿correcto? Entonces, el código AD, que es adiestramiento, y el código PA, que es paseo recreativo, son los que se van a visualizar en ese cuadro lista. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que construir una consulta que nos deje visible esos códigos, solamente esos códigos. Entonces, cuando nosotros llegamos al tablero, lo primero que vamos a hacer nosotros en el tablero es elegir si es adiestramiento o si es paseo. O sea, habrá un ítem que nos permitirá indicarle es un paseo recreativo o es un adiestramiento. Entonces, dependiendo de esa elección, inmediatamente, ¿qué vamos a hacer nosotros? Al elegir el adiestramiento o al elegir el paseo recreativo, se van a coger las dos primeras letras, ya bien sea AD o ya bien sea PA. Y antes de esas dos letras deberá ir otras dos letras que sería SR, donde la SR significa servicio. Entonces, si yo alico adiestramiento dirá SR, AD y el número que le tocó. Y si es paseo recreativo entonces será SR, PA y el número que le tocó. Pero nosotros tenemos que construir un contador. Entonces, para construir un contador que tenga que ver con el servicio, con el servicio, ¿no? El que sea. Tenemos que ir a este lado a procesos y en procesos tenemos que ir y actualizar el contador. Entonces, aquí en el contador nosotros tenemos varios contadores como es bitácora, cita, comprobante de ingreso, comprobante de ingreso, consultas, cuenta de cobro, factura, espérate, factura, mascotas, medicamento, orden de compra, persona, recibos de caja, receta. Entonces, uno nuevo que vamos a agregar se llama servicios. ¿Sí? Entonces, para eso, aquí tenemos tres botones que es el de nuevo, o sea, guardar registro, eliminar registro, agregar nuevo registro. Entonces, vamos a incorporar uno nuevo. Entonces, en el nuevo, aquí vamos a escribir la palabra servicio en mayúscula, servicio, y el número con el que vamos a arrancar sería con el número, vamos a iniciarlo con el número 001. 001. Pero entonces, si nosotros le damos un enter, nos queda el valor 1. Entonces, vamos a hacerlo así. 20, que corresponde al año 2020, raya, ah no, 20, y le vamos a poner aquí, 0, 0, 0, ¿sí? 20, 0, 0, 0, o sea, 20.000, así va a quedar. Y lo vamos a guardar. ¿Listo? Entonces, aquí hacemos un clip para que haga un refresh y salga la palabra servicio. Entonces, aquí servicio ya sale con el valor. Todos en este momento tienen un número, ¿no? Ahí podemos ver, ¿no? Ahí solo que lo que tenemos en el sistema ¿sí? Bitácora, cita, ¿eh? Entonces, tenemos el servicio. Entonces, servicio en este momento arranca con el número 20, 0, 0, 0, donde 20 es el año 2020. Es decir, cuatro letras van a anteceder, que son el SR, o PA, o el SR, AD, y el número 20, y luego 0, 0, 1, o 0, 0, 2, o 0, 0, 3, según lo que vayamos a elegir. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué viene a continuación? Tenemos que establecer un cuadro combinado, un cuadro combinado, ¿no? que al elegirlo, que al elegirlo, lo inmediato que va a hacer es extractar esas letras, ¿no es cierto? Dependiendo de lo que uno elige. Después de esas letras que uno elige, se van a empatar con el número del contador, eligiendo servicios, ¿no es cierto? Y armarán el número. Por otro lado, como está, o sea, dependiendo de lo que uno escoge, si uno escogió AD, entonces se enlistan todos los servicios de adiestramiento, y si uno eligió PA, se enlistan todos los servicios de paseo recreativo que haya. Entonces, al elegirlo, él lo que debe hacer es arrastrar valores. Entonces, ¿qué valores va a arrastrar? El valor de lo que vale ese servicio. Eso es lo que vamos a hacer. Bien, amigos, entonces ahora lo que tenemos que hacer aquí es lo siguiente. Vamos a traer a nuestra pantalla, vamos a escribirle fecha de creación, y acá le vamos a decir el día de hoy para que se visualice lo que hoy hemos construido, que en este caso es el FM Servicios Raya al Piso A D Raya al Piso IG que corresponde al ingreso del servicio que está relacionado con adiestramiento o paseo recreativo. Bueno, entonces vamos así, clic derecho a este formulario Vista y Seño. Bien, este formulario lo que debe de tener es lo siguiente. En primer lugar, este formulario va a traer, va a tener un cuadro de lista, un cuadro de lista, ¿de acuerdo? Entonces, en ese cuadro de lista vamos a abrir aquí, vamos a buscar acá cuadro de lista, entonces el cuadro de lista lo vamos a establecer aquí en el centro de este elemento. Ahí, ¿listo? Bueno, entonces aquí ¿qué es lo que va a tener? Vamos a escribir valores nuevos en este cuadro de lista. Esos valores nuevos que vamos a incluir acá va a ser adiestramiento y el otro con tecla tabulador paseo recreativo y le damos siguiente aquí este lo alargamos un poquito ahí siguiente ¿qué nombre le vamos a poner esto? Entonces aquí le vamos a poner servicio servicios y finalizar es decir en este momento este cuadro de lista ¿sí? que en este momento ¿cómo se llama? Lista 3 le vamos a asignar un nombre vamos a ir aquí al diseño estando este seleccionado nos vamos a la hoja de propiedades y en exactamente en la ficha otras donde dice nombre ahí en vez de lista 3 le vamos a poner cuadro lista entonces LST así L mayúscula ST servicios LT servicios ¿listo? Bueno entonces en los datos como vamos a mirar tenemos adiestramiento y tenemos paseo recreativo para que este cuadrito no se pueda editar entonces donde dice mostrar sólo valores del origen le decimos no ¿sí? acá donde dice permitir edición de lista de valores ahí le decimos no ¿cierto? mostrar sólo valores del origen digámosle acá que sí no muestra sino solamente eso ok entonces ahora este elemento que está acá lo vamos aquí a manejar de esta manera ahí vamos a ir aquí a organizar nos vamos a ir aquí a alinear le damos a decir izquierda luego le decimos aquí tamaño y espacio le vamos a decir aplicar ajustar al más ancho para que queden ambos iguales listo vamos a ir aquí a formato y vamos aquí a centrar para que el término aquí quede este centrado recordemos que la lista no queda centrada otro punto el color acá entonces va a quedar en color naranja puede ser el color del texto lo vamos a dejar en negro y además resaltado este acá le vamos a poner un color verdecito claro le vamos a utilizar puede ser este listo lo vamos a resaltar con negro y lo vamos a resaltar con negrilla entonces aquí la idea es que en este elemento va a aparecer va a aparecer adiestramiento y paseo recreativo ahí está entonces lo ponemos aquí así ok listo y aquí subimos un poquito para que nos quede así mejor bueno entonces la idea aquí la idea acá es que podamos podamos acá definir inmediatamente todo ese término esto de acá lo vamos a cambiar por otra cosa entonces aquí sería ingresar ingresar registro servicio tecla shift con la tecla enter para hacer una nueva línea por adiestramiento por adiestramiento o paseo o paseo o paseo adiestramiento o paseo bueno entonces aparte de eso toda la información que nosotros vamos a utilizar a dónde va a quedar presente todo eso que vamos a trabajar bueno en el momento en que nosotros aquí en este formulario lo primero que nosotros vamos a manejar en este formulario que será la lista de servicio ahí aparece en el orden de la tablación lo primero que aparece es la lista de servicio es decir cuando nosotros lo seleccionamos él lo que hace es simplemente tomar ese elemento pero resulta que al tomar ese elemento ¿no? aquí vamos a jugar con algo importante nosotros necesitamos un cuadro combinado que maneje el contador que maneje el contador bueno entonces ese cuadro combinado que maneje el contador lo vamos a traer entonces vamos a traer un cuadro combinado vamos aquí a abrir y vamos a traer un cuadro combinado que es aquí con este con esta herramienta cuadro combinado y lo vamos a poner por acá Bueno, entonces, nosotros ya tenemos una tabla Entonces, ¿qué vamos a decir? Elegir la instrucción que dice Deseo que el cuadro combinado busque los valores en otra tabla o consulta Eso es lo que vamos a ir Nos vamos a ir por esa ruta Entonces le decimos siguiente Vamos entonces a buscar donde dice contador Tipo contador Y le damos siguiente Como vemos, entonces acá tenemos dos controles O sea, dos campos Entonces los agregamos a campos seleccionados Y le damos siguiente Aquí le damos otra de siguiente Entonces aquí aparece la lista de los contadores que en este momento tenemos Entonces ahí están los números Pero también dejemos de dejar visible Tipo Entonces tipo tiene en este momento una palabra que se llama servicios Servicio ¿Listo? Servicio Bueno, entonces le damos acá siguiente Entonces acá tomamos obviamente tipo Y le damos aquí finalizar ¿Sí? Ahí le damos finalizar Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aquí en tipo Lo que se va a visualizar en ese momento Es la columna de servicio Vamos a mirar aquí en donde dice hoja de propiedades Lo que corresponde al formato de este cuadro combinado Entonces en donde dice número de columnas aparecen dos Está el ancho de ellas 2,54 y esto Listo Por ese lado, perfecto Pero vamos a mirar ahora los datos En el origen de la fila aparece ya establecido El select El select Tipo contador Tipo tal cosa Entonces vamos a cargarlo Un momento Y vamos a activar los tres puntos Suspensivos Entonces aquí aparecen las dos columnas Tipo y número Entonces donde dice tipo El criterio Vamos a decirle que solamente deje visible Lo que dice servicio 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 ¿Listo? De esta manera Cuando se le dice aquí ejecutar Lo único que se visualiza es la palabra servicio Y al frente El número que le corresponde a ese Punto Bueno Ya ahí tenemos esa parte lista Aquí le decimos que sí Bueno Enseguida una vez que tenemos esto ¿No? Entonces este cuadro combinado Se va a ocultar Entonces como se va a ocultar Entonces donde dice formato Perdón Donde dice diseño Y nos vamos a ir a la hoja de propiedades Y le vamos a decir en formato Que este objeto Este control que tenemos acá Que es el cuadro combinado Que todavía no tiene nombre Porque este se llama Cuadro combinado 5 Entonces vamos a ponerle CMB Que significa cuadro combinado Pero lo vamos a hacer en minúscula CMB C2 Como el que es un código Y CER De bienes de servicio Punto No más Así se va a llamar CMB C2 CER Ok Vamos al formato Entonces el formato aquí Lo que vamos a decir Es donde dice visible Le vamos a dar la respuesta Del no Y termina ahí esa parte Bueno entonces está En este momento En estado No visible Entonces este elemento Que está en estado no visible Lo vamos a subir aquí Un poquito ¿No? Vamos a hacerlo así Este acá Digámoslo organizar Vamos a decirle aquí Apilado Para que se junte ¿Listo? Y le quitamos el diseño Entonces está ahí ¿No? Entonces lo que vamos a hacer ahora Es echarlo para arriba Y lo vamos a poner justamente En la etiqueta En la etiqueta Del cuadro lista De servicios Y lo que vamos a hacer Es mandarlo para atrás Para eso tenemos que meternos En la pestaña organizar Tenemos que meternos En el panel Que dice tamaño y orden Y coger Enviar al fondo ¿Sí? Enviar al fondo O sea Este elemento Este elemento Ahí ya quedó ¿Sí? En este momento Ese cuadro Combinado Está Detrás De la Etiqueta Que hace parte Del control Que se denomina LS ¿Sí? Que se denomina LS T Servicios ¿Ok? Bueno Ya lo tenemos ahí Bueno ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? Cuando nosotros elegimos Algo De este cuadro De lista Como es O la palabra Adiestramiento O la palabra Paseo Recreativo ¿No? Entonces aquí Lo que tenemos que hacer Es rápidamente Crear Algo importante Que son unas variables Unas variables Pero también Debemos crear Variables públicas Entonces Para crear La variable pública Que es la que va A manipular el contador Y otra variable pública Que va a crear El código Entonces Nos vamos a ir A públicas ¿Bien? A públicas Entonces aquí Por ahora Mientras tanto Vamos a guardar Vamos Aquí a salir Un momento De esto Y lo vamos A meter En nuestro módulo Entonces acá Si le decimos Otra vez Tipo de objeto Y aquí En nuestro módulo Le vamos a decir Pública ¿Sí? Pública A ver Public Ahí Le damos un enter Bueno Entonces aquí En este Módulo De públicas Lo que vamos a hacer Ahí es Construir Nuestra variable Entonces nuestra variable Generalmente Aquí tenemos Toda la lista Las variables Las funciones Y todo eso Nuestras variables Acostumbran a estar Iniciando con estos términos Entonces aquí Vamos a hacer Un enter dos veces Uno y dos ¿No? Ahí Y ahí vamos a hacer Las variables Que competen A esta parte Del servicio Entonces escribimos Public Ah Public Espacio Entonces esta se va a llamar BP BP Porque viene de Variable pública Eh ¿Qué número Le vamos a poner A esto? Por ejemplo La primera sería Número Entonces aquí le ponemos NRO SER Que viene siendo El número Del servicio Eso es un Valor Numérico Entonces sería As As long ¿Listo? As long Bueno Esa es una Para otra cosa Está La de la llave Entonces le ponemos Acá Public A ver Public BP Entonces viene la llave Entonces Llave Llave SER O sea De servicio As Stream ¿Listo? Bueno Entonces ya Ya tenemos Esa parte Montada Tenemos el Número SER O sea BP Número SER Y BP Llave SER Wow Ahora Después de esas De eso que hemos hecho Debemos Construir La Función Pública O sea Acabamos de Construir La variable Pública Una variable Pública Es esa que usted puede abrir En cualquier formulario Sin ningún problema Cierrelo Ábrelo Usted la puede abrir Y con sus valores Y le da ¿Listo? Eso es una variable Pública Y una función Y una función pública Es cuando usted Las usa En las consultas De selección De actualización De eliminación De crear nuevas tablas O De Actualización ¿Se acuerda? Bueno Entonces ahora Lo que vamos a hacer Es crear La función Pública Teniendo Presente El tipo de dato Que estamos manejando De esta variable Que la una es Porque guarda números La otra es string Porque guarda caracteres O sea letras Bueno Entonces Vamos así O sea Hacemos un espacio acá Escribimos Public function LV Que viene siendo Leer variable Pero ¿Qué variable? Leer variable pública ¿Cuál? Entonces N R O Ser Abrimos un paréntesis Y cerramos paréntesis As ¿Y qué tipo De variable es? Es un long ¿Listo? Ahí está Le damos un enter Entonces ya nos crea El en function ¿No? Que es el fin de la función Entonces Dentro de esta Le ponemos LV Que significa Leer variable Pública N R O Ser Igual Y le ponemos Variable pública N R O Ser Bueno Ya tenemos la primera Ahora vamos para la otra función pública Que es la de la llave Entonces le ponemos Public Function L B P Entonces aquí sería Llave Ser As Ah perdón Nos falta el paréntesis Abierto y cerrado As String ¿Listo? Y vamos a un enter Entonces aquí dentro Lo que decimos es lo siguiente L L B P Llave Ser Igual Entonces aquí sería Llave Ah perdón Sería así BP Llave Ser ¿Listo? Y flecha abajo Entonces como se dieron cuenta ya Aquí quedó construida Las variables públicas Y las funciones públicas Entonces las variables públicas Van a estar emitidas En el formulario Y las funciones públicas Cuando se haga el llamado A las consultas Actualización O selección Bueno Entonces hasta ahí vamos Vamos a volver a retomar Nuevamente Nuevamente vamos a volver a retomar Nuestro formulario FM Servicios Ahí están FM Servicios AD Raya al piso IG Clic derecho Y vista Diseño Bueno entonces como estamos acá La primera cosa que vamos a hacer acá Es Empezar a darle una definición Al punto de crear esa llave De crear esa llave Para poder traer el número del servicio Y agregarle las letras ¿De acuerdo? Para eso tenemos que escoger acá Nuestro control que se llama LST Servicios ¿Listo? Así lo llamamos aquí en formato En donde dice acá seleccionar Todo ahí dice LST Servicios Bueno Entonces nos vamos a remitir aquí a diseño Entonces aquí en donde dice hoja de propiedades Entonces vamos a ir aquí donde dice eventos Y aquí en eventos Entonces donde dice al hacer un clic Ahí vamos a abrir Y vamos a establecer Ahí un procedimiento de evento Partiendo del generador de código Y diciéndole aceptar Bueno Entonces a partir de aquí Lo que viene a continuación Es lo siguiente Dice Prívate Sub LST Servicios Raya al piso Clip Abre paréntesis Hira paréntesis Y termina en en sub Dentro de ese procedimiento de evento Lo que vamos a hacer es lo siguiente Bueno Lo primero es establecer Las variables privadas Entonces con BIM Entonces le decimos El tipo Ser Que es el tipo de servicio Tipo de servicio As String ¿No? Enter ¿Qué es lo que va a hacer esa variable privada Tip Tip Ser Pues en ella vamos a almacenar la palabra Servicio Ya vamos para allá Luego sigue otra variable privada Que sería en este caso NRO Ser Que viene siendo número del servicio Y le decimos As long Entonces ¿Qué vamos a guardar ahí? El número Del contador Del servicio ¿Qué sigue después? La llave Entonces decimos DIM Llave Ser As String ¿Qué vamos a guardar ahí? La combinación Del número Y las palabras Que estamos aquí por definir Bueno Ahora Después de que ya tenemos eso listo Entonces Viene enseguida Darle valores A estas variables Privadas Entonces Empezamos por Tip Ser ¿A qué será igual? Entre comillas Vamos a ponerle la palabra Servicio Y cierra comillas ¿Para qué? Para que active El cuadro combinado Que dejamos oculto ¿Cómo se llama ese cuadro combinado Que dejamos oculto? Entonces aquí le decimos Me C-M-B C-M-B Ahí está C-E-B-B C-D-O-Cer Ahí está Y le decimos Mira En ese cuadro combinado Por favor Deje almacenado Lo que está guardado En tip Que en este caso Que es Servicio Una vez que ya tenemos eso Entonces Ahora lo que hacemos es Alojar El número Del servicio Entonces N-R-O-SER Ahí vamos a alojar El número Que en este caso es 20-0-0-0 Pero ese ¿De dónde viene? De un cuadro combinado Cuyo nombre Es Me C-M C-D-O-Cer Punto Column Pero ¿Qué columna es? La columna Donde está el número Que en este caso Sería la número Uno Recordemos que la primera Es cero Y la siguiente es uno Pero le vamos a sumar Más uno Y así hacemos el contador Una vez que ya tenemos eso Entonces Ahora lo que hacemos es Proceder A almacenar El número Ser En la variable Pública Que construimos ahorita Que se llama B P-B B T Sí B-P Que se llama Variable pública N-R-O-SER Entonces Ahí ¿Qué es lo que vamos a guardar? Lo que quedó consignado En N-R-O-SER ¿Sí? Ahí está Entonces El valor Queda depositado Ahí Una vez que ya tenemos Eso así Entonces Seguimos con un Select Case ¿Por qué un Select Case? Porque vamos a trabajar Un cuadro de lista Que en este momento Tiene dos valores Que son Adiestramiento Paseo recreativo Entonces El Select Case Que en este caso Es Me Punto L S Servicio ¿No es cierto? Tiene Esos valores Entonces Cuando vamos a trabajar El Case Entre comillas ¿Cuál? Adiestramiento Cierra comillas ¿Qué deberá hacer Cuando se elige Adiestramiento? ¿Cuál? Entonces Ahí lo que vamos a hacer Es tomar La variable Que se llama Llave SER Entonces Llevamos Llave Llave SER Y En ella Vamos A alojar Lo siguiente Entonces Entre comillas Vamos a poner Lo que queremos Que aparezca En ese código Que en este caso Sería SR Que viene de servicio Como es Adiestramiento Entonces AD Cerramos con comillas Queremos que esto Quede pegadito No deben de quedar Espacios De nada Si todo pegadito O sea va a quedar SR SR Por ejemplo Por ejemplo 2001 O puede quedar SR PA 2001 Cualquiera de esas Bueno Enseguida viene Un símbolo de concatenar Como es el ampersand Y enseguida Y enseguida Vienen Dos funciones Que vamos a trabajar Una se llama Ltrin Que es para recortar La parte izquierda Y el str Para convertir Ese número En una letra Entonces le decimos Ltrin Abre paréntesis str Abre paréntesis N R O Ser Y doble paréntesis Cerrando Y le damos un enter Bueno Ya está ahí Entonces Esta llave Que acabamos de hacer Vamos a almacenarla En una variable pública Entonces se llama BP Llave ser Igual Llave Ser Listo Ahí quedó Guardada en esa variable pública Que después Se habrá de convertir En una función pública Después de ahí Entonces Inmediatamente Viene lo siguiente Tenemos que A trabajar Unos controles Donde Vamos a guardar Esa información Entonces Esto que significa Que tenemos que construir Una tabla En donde vamos a guardar Esos valores ¿No es cierto? Una tabla Donde vamos a guardar Esos valores Como no la tenemos Vamos a dejarla Ahí Hasta ahí Hasta ese punto Lo vamos a dejar Y ahorita Volvemos otra vez Y colocamos Esos elementos ¿De acuerdo? Bueno Entonces Vamos a hacer El otro case Entonces Llegamos aquí Un espacio Y ponemos case Y aquí le diríamos Cuando sea paseo Recreativo Entonces Todos los detalles Muy parecidos Al anterior Pero con El siguiente término Entonces acá Le escribimos Llave ser Es igual Entre comillas A SRPA Cierra comillas Espacio El símbolo Ampersand De concatenación L Trim Abre paréntesis STR Abre paréntesis Número Ser Cierra paréntesis Cierra paréntesis Le damos un enter Y ahí alojamos El BP Llave ser Igual A llave Ser ¿Listo? Bueno Entonces Ya está Esa parte Ok Pero nos falta Una última cosita Aquí por hacer El ENCELET ¿Listo? El ENCELET Y ahí Hasta ahí Esa parte Termina Pero todavía falta La última situación Que es cuando Almacenamos el valor Con esas letricas En ese respectivo campo Aún no lo tenemos Porque no tenemos Construida la tabla Bueno Punto aparte Ahí estamos Hasta ahí Cerramos acá Guardamos Hasta aquí ¿Sí? Entonces aquí En nuestro código Ya Tenemos Algo interesante Ahora Lo que viene A continuación Vamos a hacer aquí Un clic derecho Vamos aquí A cerrar Entonces lo que viene A continuación Es crear una tabla Una tabla Que tenga que ver Con eso Entonces Esa tabla Obviamente Aquí Como se darán cuenta No tenemos Esa tabla Tenemos tres servicios Pero no tenemos Ninguna tabla Que tenga que ver Con eso Entonces Esta parte De la tabla Vamos a manejarlo Así Vamos a poner La tabla Como un Viene siendo Como un M De maestro ¿No es cierto? Entonces vamos a poner M servicios M servicios ¿De acuerdo? Entonces acá Le llamamos así Crear Tabla Tabla Clic derecho Guardar Entonces va a llamarse M Servicios M Servicios Agenda M Servicios Agenda M Servicios Agenda Bueno Ya tenemos A M Servicios Agenda ¿Cuál va a ser La estructura De esa tabla? Clic derecho Vamos a ir a la vista Del diseño Bueno El primer ítem Que tenemos Que nosotros Aquí estipular Es el ID Servicio Entonces acá Vamos a darlo Todo en mayúscula ID Servicio Así ID Servicio Entonces En ID Servicio Estamos almacenando Letras Y números ¿No? Entonces En este caso Sería texto corto Pero adicionalmente En ID Servicio Que más estamos Registrando Nosotros El ID De la mascota Y eso solamente Es un número ¿No? ID Mascota Es un número Pero también ¿Qué estamos Registrando Nosotros? Estamos Registrando El ID De un dueño Y también Es un número Bueno Después de eso Vendrá El nombre Del dueño Entonces Un NB Dueño Es un texto Corto Vendrá El celular Del dueño Es un texto Corto Vendrá Vendrá Un correo Electrónico Entonces Sería aquí Un email Dueño Texto corto Vendrá La palabra Pago Entonces En cuanto Al pago Ahí sería Establecer Si es vencido O anticipado ¿Sí? Entonces Un texto Corto Listo Aquí Vendría ¿Cuántos días Tiene ese servicio? Un día Dos días Tres días 22 días ¿Listo? Entonces Es un número Viene Una fecha En que inicia Fecha In Entonces date Perdón Fecha Fecha Y una fecha Final Fe Fin Fecha Y el valor De ese servicio Valor Ser Que en este caso Sería moneda Nada más Sería ahí ¿Listo? Entonces Aquí Sería eso Y de pronto Un estado Si pagó O no pagó ¿Sí? Entonces Eso sería Como Paz y salvo Paz Salvo Entonces Sería un dato lógico ¿Sí o no? Entonces Como es un dato lógico Un sí o un no ¿Sí o no? Bueno Yo creo que ahí está Todo Escrito En esa parte Bueno ¿Qué nos faltaría a nosotros Por manejar acá En este M Servicio Servicios Agenda Veamos pues A ver ¿Qué más nos faltaría acá? Tenemos acá este Que es la llave principal Texto corto Como es un texto corto Entonces Digamos que esto No tiene 255 Si no vamos a decirle Que tiene 20 Así para El ID Mascota Entero largo El dueño Es un entero largo El nombre del dueño 255 No dejemos tan grande esto Dejémoslo en Dejémoslo en En 70 ¿Listo? En 70 Pero Entonces Aquí En este punto Como es en 70 Digámosle Que el nombre De una vez Quede En mayúscula O sea Todo en mayúscula ¿Listo? Entonces un mayor que El celular Ahí está el celular Entonces Es muy grande Entonces pongámosle Simplemente 15 En mayúscula En el del dueño Dejémosle 70 El pago En este caso El pago Está refiriendo Dos cosas Que es O un Vencido O un anticipado ¿De acuerdo? Vencido O anticipado Nosotros desde aquí Podemos establecer En la búsqueda Esa información ¿No es cierto? Podemos hacerlo Desde acá Bueno Entonces aquí En la búsqueda Por ejemplo Acá donde dice Mostrar el control Aquí podemos abrir Y aquí podemos establecer De una vez La lista de valores Acá le decimos Cuadro de texto Cuadro combinado ¿Sí? Cuadro combinado Y acá donde dice Tipo de origen Podemos decirle Que sea una Una lista de valores ¿Sí? Lista De valores En el origen De la fila Entonces ahí Le vamos a decir Qué valores Van a quedar Agregados acá Entonces acá Le decimos Anticipado Enter Vencido Listo No más Donde dice Número de columnas Uno Ancho Límite Permitir valores Decimos No Permitir ediciones De la lista No Entonces cuando se le dice No quiere decir Que no van a No se va a abrir El cuadrito Ni nada de eso Donde dice Mostrar valores De la lista No Decirle sí Sí Muestre los valores Únicamente los valores De la lista Bueno Eso está ya ahí Listo Nada más Eso es todo Y Nada más se hace ahí Entonces ya La otra cosa Esta es la fecha Entonces en la fecha El formato de la fecha Acá Entonces estipulamos Que sea fecha corta Y va una máscara de entrada Entonces acá le decimos Abrir Aquí le decimos que sí Aquí le decimos fecha corta Corta Listo Siguiente Siguiente Y finalizar Y en la fecha fin La misma historia Entonces en la fecha fin También en el formato Le decimos que es una fecha corta Fecha corta En la máscara de entrada En la máscara de entrada Tocamos los tres punticos suspensivos Le decimos sí Y ahí entonces escogemos la fecha corta Le decimos siguiente Siguiente Finalizar Valor del servicio Moneda ¿Sí? Entonces máscara de entrada La máscara de entrada En este caso Sería el símbolo pesos ¿No? Entonces el símbolo pesos Pues aquí Si nosotros aquí abrimos Le decimos que sí En función a la máscara de entrada Y podemos encontrarnos con eso Pero Aquí lo que podemos hacer Simplemente es Colocar Vamos a poner un ejemplo Símbolo pesos Numeral Punto numeral 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 Coma Cero Cero Por ejemplo Pero si uno quiere Si no Pues simplemente uno lo puede manejar Desde el formulario Y el pase salvo Pues que dice sí o no Y listo Y se acabó esta parte ahí Guardamos Esta tabla Así como está Esta tabla se guarda Así como está Y regresamos A nuestro formulario Este nuestro formulario Es FM Servicios Arrayal piso Adi Arrayal piso Ig Abrimos acá Entonces En este momento Tenemos lo siguiente Nosotros aquí Vamos a establecer Un origen De registro El origen De registro Corresponde A la tabla Que acabamos de construir Entonces esto que quiere decir Que aquí donde dice Hoja de propiedades Donde dice datos Aparece el ítem O origen de registro Porque estamos parados Sobre el control formulario Entonces el origen de registro Acá es nuestra tabla Que en este caso Se llama M Servicios Agenda Tabulador Entonces Este es el que está ahorita En este momento vigente Entonces Ahora aquí Lo que vamos a hacer Es esto Agregamos un campo Entonces el primer campo Que vamos a agregar Se llama I de servicio Entonces este I de servicio Lo vamos a poner En este espacio Que está acá ¿Listo? Ahí Por ahora Este es el que vamos a poner acá Entonces lo cuadramos acá Le decimos aquí Organizar Le decimos aquí Apilado Para que Para que quede bien Le decimos Quitar diseño Entonces Ahí dice I de servicio Este elemento Que está acá Le ponemos el color Color Café Vamos a ponerle Un color café Este color Este colorcito Que está acá Café Y le vamos a poner El color amarillo Ok Y a este Que está acá Le ponemos El color Amarillo El color Amarillo Ahí Amarillo Puede ser así Lo resaltamos acá El texto En color negro Y acá Le decimos Negrilla Bueno Ok Este de acá Lo dejamos así Como está Entonces cuadramos Este elemento Lo vamos a poner Por acá Puede ser por aquí Ahí Se supone Que de ahí Para abajo Vamos a ir montando Todos los elementos Que corresponden A este proceso De acuerdo Entonces Esto que significa Esto que está acá Que es el detalle Lo vamos a subir Un poquito más Como por acá Para que se vea Mejor Esto lo cerramos Un poquito acá Hasta ahí Tenemos Por ahora Visible Esa información Entonces En nuestro En diseño En el orden De tabulación Aparecen dos cosas Ya Aparece aquí Lista de servicios Y aparece aquí El CMB Es ser ¿No? Y el ID de servicio Ahí está ¿Qué se supone Que debe pasar Inmediatamente? ¿No es cierto? Porque aquí Por ejemplo El cuadro combinado El cuadro combinado Debe estar En este caso De últimas ¿No? Porque se entiende Que es un elemento Que está En este momento Oculto O sea No está No está visible ¿Sí? Si en este momento Nosotros Vamos aquí A donde dice Formato Abrimos acá Y elegimos El 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 cuadro combinado Aquí está ¿No es cierto? Y le decimos acá Diseño Y le decimos Hoja de propiedades Y le decimos Formato Donde dice Visible Ahí aparece No Correcto ¿Eso qué quiere decir? Que no se va a No se va a visualizar Ese dato Entonces Como tal Aquí tenemos El ID del servicio Cogemos otra vez Aquí nuestro LST servicios Y lo vamos a Llamar con hoja De propiedades Eventos Procedimiento de evento Vamos a cargar aquí Entonces Estando aquí Inmediatamente Aquí Que era lo que yo les decía A ustedes ¿Qué tiene que ir? Entonces acá Tiene que ir El me Me Punto ID Servicio Ahí está Entonces Este va a quedar Igual ¿A qué? A la llave Ser ¿Sí? Ahí ¿Qué haga con eso? Pero este elemento No va a ser modificable Entonces le decimos Me Punto ID Servicio Punto Locked Ahí Igual True ¿Listo? Y lo vamos a dejar Activado Entonces le decimos Me Punto ID Ser Punto SetFocus ¿Listo? Esas tres cositas Son las que Deben de quedar ahí Esto mismo que está aquí Así como lo vemos Se copia Eso mismo lo tenemos que implantar Acá también ¿Listo? Bueno Acá Cerramos esto Ahí Cerramos esto Entonces Hasta ahí ya Esa partecita Hasta ahí ya quedó Bueno De ahí para allá Lo que viene ya Es un juego De De traer valores Que existen Por ejemplo Como la mascota La mascota Cuando se elige Nos trae ya Los otros datos ¿Cuáles son los datos Que nos va a traer? El nombre del dueño El El ID del dueño El nombre del dueño El celular El correo Luego viene entonces Establecer el pago Luego los días Luego las fechas Luego El Al final El valor ¿Sí? Que va con respecto También En este caso Al tipo de servicio ¿Sí? El servicio Que en ese momento Yo estoy escogiendo ¿No? Porque ese hay un código Cuando se escoge ese código Él nos trae que traer un valor Bueno Ahí vamos Eso es por ahora Hasta ahí Entonces hasta aquí Este punto Todo lo que hicimos acá Fue Mostrarles a ustedes Cómo se construye Un contador Partiendo de un cuadro De lista Y que quede Este contador Con letras Y con número ¿De acuerdo? Hay una última cosa Que hay que hacer acá Y es crear un botón Hay un botón Que tenemos que crear Forzosamente Entonces acá Yo voy a escoger Aquí este control Y acá voy a parar Y voy a decir aquí Control B Este botoncito Que está acá Yo voy a ubicarlo Más o menos A esta altura Para que quede Digamos Al mismo Nivel de este Con este Que tienen que quedar iguales Aquí le digo Organizar Alinear A la derecha Para que queden iguales Y acá Entonces simplemente Le digo Deshacer Deshacer Shift Enter Registro Deshacer Registro ¿Listo? ¿Qué tiene ese botón aquí? Es muy sencillo Deshacer Registro Vamos aquí al diseño Entonces elegimos el botón Le decimos Hoja de propiedades Nos vamos a eventos Ahí donde dice Click Lo que le vamos a decir A esto Es lo siguiente Aquí en generador de código Le vamos a decir Simplemente Eh Espacio, espacio Mi.ando Quiere decir Deshaga Y luego le decimos Salir Entonces le decimos 2cmd.close Hace For Coma Miname ¿Sí? Miname Significa Ese Ese formulario Que está ahí Activo ¿Ya? Nada más Eso es todo lo que le damos a decir Bueno Entonces hasta ahí Vamos ¿De acuerdo? Hasta ahí Vamos Entonces aquí guardamos Vamos a guardar acá Este elemento que está acá Miremos en el orden de tabulación Cómo nos quedó Entonces acá dice El servicio Servicios y servicios Listo Comando 116 Es el que El que está activado Ahí en ese punto Bueno Clic derecho Guardar Clic derecho Cerrar Ahora Como se trata de agendar Entonces Este formulario Debe quedar Registrado En agenda En la parte de servicios ¿Listo? Entonces Para eso Vamos aquí a decirle Inicia Vamos aquí Y le decimos Jiménez Carlos Enter 1, 2, 3 Nos vamos aquí A servicios Entonces aquí en servicios Nos aparece este panel Entonces aquí donde dice agendar Ahí es donde vamos a enganchar Ese formulario Entonces acá le decimos Clic derecho Aquí le decimos Clic derecho Le decimos aquí Vista diseño Aquí le decimos Clic derecho Aquí le vamos a decir Cerrar A este menú Principal Entonces acá en donde dice Agendar Ahí Clic derecho Le vamos a decir Acá abajo Bien abajito Propiedades Entonces nos llega aquí A la hoja de propiedades Entonces aquí donde dice Eventos Ahí donde dice Al hacer clic Ahí Entonces Ahí va a ser así Ok Estamos ahí Exactamente En este botón Entonces en este botón Lo que nosotros pretendemos Es que nos saca un mensaje Como así Que diga If M S G Vos Abre paréntesis Abre comillas Ahí Comilla 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 Y entre las comillas Escribimos Vas a generar Vas a agendar Servicio Va a agendar servicio Va a agendar servicio Con un paréntesis Ahí dirá Sí o no Entonces aquí le ponemos Una coma Aquí le ponemos Un B B Yes Que significa Yes No Aquí seguido Otra coma Aquí le vamos a poner El titular De ese cuadro mensaje Que sería en este caso Título Vete Abre paréntesis Cierra paréntesis Porque esa es una función pública Y cerramos con paréntesis Y le decimos Igual Y ahí le decimos B B Yes ¿No es cierto? Entonces quiere decir Que si yo toco el botón Del Yes Ahí le digo Si yo toco el botón Del Yes Entonces él me debe Llevar inmediatamente Al formulario Que estamos trabajando En este caso ¿Cuál es? Entonces Do C M D Punto Open For Entre comillas FM Ser Servicios Raya al piso Adi Raya al piso Ig Y cierro con comillas Bueno De lo contrario Entonces aquí ponemos un else De lo contrario Etsy sub Por ahora Un Etsy sub Porque no No tengo el otro Todavía Y termina la condición De ese mensaje Que en este caso Es en If Ahí termina Bueno Entonces guardamos Esto que está acá Y guardamos Esto también Y salimos De acá Entonces volvemos Otra vez a decirle Panel inicial Volvemos a cargar Aquí le decimos Quiero realizar Una labor Me voy a Jiménez Carlos Le doy un enter Le digo un Dos tres Enter Enter Entonces me voy Aquí a servicios Estando en servicios Entonces yo le digo Agendar Entonces me pregunta Va a agendar servicios Yo le digo Si En este momento Me llega a la pantalla El formulario Pero que ven ustedes Aquí de especial El formulario no quedó Delante Quedó fue atrás ¿Por qué? Porque en el término Que dice otras Nos faltó decirle Emergente Sí Y aparte de eso Centrarlo automáticamente Y aparte de eso Quitarle los selectores De registro Y aparte de eso Quitarle los selectores De navegación ¿Listo? Entonces eso Nos faltó hacerlo Vamos a hacerlo Entonces acá Cerremos este formulario Acá dígamosle Clic derecho Digámosle cerrar Ahí nos llegó El formulario Entonces aquí Vamos a decirle En este momento Deshacer registro Y salí ahí Entonces cuadremos Ese detallito Que nos faltó Entonces FM Servicio Ahí está Servicios A, D, I I, G Ahí Clic derecho Vista diseño Bueno Entonces Aquí Eso va todo Para el formulario Entonces clic derecho Y propiedades A nivel de El control formulario Ahí está Control formulario Entonces en otra Le decimos emergente Le abrimos acá Le decimos que sí Donde dice formato Entonces allí Donde dice Centrado automático Le vamos a decir Que sí Aquí le damos Un tecla tabulador Y donde dice Selectores De registro Le decimos no Donde dice botones De navegación Le decimos no Donde dice Botones de desplazamiento Ambas Cuadro de control Le decimos Ahí No Porque tiene botón De cerrar Tiene botón De cerrar Botón de cerrar Sí Aunque aquí también Está otro detalle Que aquí el botón De cerrar Le decimos no Porque pues se supone Ya lo tiene ahí Establecido En este Aquí está Mira Clic derecho Vamos a mirar acá Las propiedades De este botón En eventos Ahí dice Al hacer click No tiene nada Entonces tenemos que ponerle ahí La instrucción Para poder cerrar El formulario Ahí está Entonces acá le vamos a decir Do cmd.closeacfor,me.name Ok Y salvamos acá Entonces aquí está Bueno, entonces hacemos un click derecho Guardamos, click derecho Cerramos Y volvemos otra vez a aprobar Entonces inicia Entonces quiero realizar una labor Jiménez Carlos Enter 1, 2, 3 Entonces acá Inmediatamente Entramos en servicios Agendar servicio Sí Y ahí está Entonces ¿Qué pasa acá? Si yo le digo adiestramiento Inmediatamente me va a salir SRAD2001 Pero si yo le dijera Pago recreativo Me va a salir SRAD2001 O sea Dependiendo de lo que yo elija Él me asigna el código De ese servicio Si quiero deshacer Pues simplemente le digo Deshacer el registro Y no pasó nada Y salió ¿Listo? Y como sé que estoy bien En el cuento Simplemente acá encerrar Y me remito a la tabla A esa tabla Que acabo de construir Que se llama M M Servicios Agenda Y le doy un doble click Y no aparece ningún registro ahí Porque está limpia ¿Por qué? Porque le dije Deshacer registro Bueno amigo, amiga Este número 68 AJ39 Se termina En el siguiente video Les voy a mostrar Más detalles De este formulario Que estamos construyendo Y le vamos depurando Un poquito más No siendo más Me despido De cada uno de ustedes Como siempre Quedando muy agradecida Con el que usted Le haya tomado interés A mirar mi material Y con este Usted poder aprender Lo invito muy formalmente A que se suscriba Lo invito muy formalmente A que usted pueda comentar Y que pueda participar Y replicar El nombre de Infoyayate A cuanta persona Usted desee Nosotros buscamos crecer Necesitamos Dejarnos ver en el mundo Que sean muchas las personas Que puedan tener La opción La oportunidad De poder tomar Este material Pedagógico Y con este aprender Buscamos Que con toda esta cantidad De información Usted pueda empoderar Al máximo Todo lo que corresponde A la herramienta De Microsoft Access Que es una herramienta Ofimática Que hace parte del Office Entonces Cualquier cosa Ustedes Se estarían remitiendo A la página web www.infoyayate Allá ustedes pueden Registrarse Me pueden mandar su nombre De que país son Me pueden contar Todos los detalles Del proyecto Que ustedes estén en mente O que estén a punto De hacer O que ya estén haciendo Y estén estancados Que no hayan podido Avanzar Me cuentan Yo estoy aquí Para colaborarles Yo estoy aquí Para orientarles Para asistirles Para asesorarles Estoy aquí también Para poder ser parte De su equipo De trabajo De su empresa Y trabajar Como desarrolladora En esa aplicación Que a usted Tal vez Se le ha quedado Estancada Porque hay cosas Que no la sabe manejar O porque no tiene tiempo O porque no encontró El talento humano Que corresponde A la talla De ese trabajo Y yo estoy aquí Para poderles Prestar mi servicio No basta Sino que usted Simplemente Entre en la página www.infoyayate.cf Y en Regístrese Me deje los datos Y de inmediato Yo con usted Me comunicaré Y le diré Las directrices De mi servicio Le mandaré Un correo electrónico Donde le digo Cuánto vale Cómo se entrega La información Cómo entregamos El soporte De todo lo que Vamos construyendo Para usted Y punto Y cómo Cómo paga usted Este servicio Y también Si al caso Le damos referencias De algunos clientes Con los que yo Ya he trabajado Obviamente No son muchos Los que hay en Colombia La mayoría Están fuera del país Pero Está fácil De poderse Uno con ellos Contactar Y usted Pueda preguntar Referencias De la labor Que mi persona Realiza Muchas gracias Le deseo Una feliz tarde Un mejor Acabar de este día Y nos vemos En el próximo video El número 69 AJ40 De este Proyecto Betprojet 2 Refinamiento Muchas gracias Y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!